Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día jueves 18 de febrero de 2021. Mercado de divisas que otra vez vuelve a mostrar el dólar con signos de debilidad, por lo menos ante las monedas europeas. Crece nuevamente el euro, todavía no superó la zona de 1,21, 1,2165 para la moneda única en estos momentos. El franco suizo que también vuelve de mínimos de varios días y la libra estrellina que ya superó nuevamente 1,39 y esta vez parece encaminarse a la zona de 1,40 sin demasiadas dificultades. El yen todavía fuerte, 105,80 y la onza de oro que cae y sigue cayendo, por lo menos frenó ahora su baja en la zona de 1,770 dólares el día de ayer. Cotiza ahora apenas por encima de ese nivel, 1,782 dólares en estos momentos para el mes tan precioso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya tuvimos un dato sumamente positivo para la economía estadounidense. Las ventas minoristas del mes de enero, habíamos dicho que se esperaba un incremento de las mismas, pero nadie esperaba un 5% de incremento como se conoció. Eso generó un alza del dólar, pero paradójicamente lo que generó fue una caída de las acciones principales, porque claro, a la bolsa poco le preocupa el estado de la economía y sí le preocupa que haya más estímulo para que haya más volumen de dinero y, por supuesto, más operaciones. Y el hecho de que crezcan las ventas minoristas puede estar acercando algún peligro de inflación para los próximos tiempos y de esa manera el gobierno y la FED establecerían algún límite a los estímulos económicos. Eso genera una caída de la bolsa, cuando las noticias positivas paradójicamente generan una caída de los papeles principales. Pero hoy se esperan las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que también se vuelven, se esperan con una caída respecto a la medición de la semana anterior y esto podría generar nuevamente un dólar, bueno, un poquito más seguro, un poco más estable de lo que se presenta en estos momentos. De todas maneras, es un dato que por ser semanal, por ser algo más secundario, digamos, que los datos de empleo mensuales no generan tanto impacto en los precios, de manera que si los inversores vuelven a buscar activos de inversión, es muy probable que tengamos al euro, la libra, al yen creciendo nuevamente sobre sus niveles de los días anteriores que han sido claramente altos. Por lo demás, una sesión americana que no ofrece demasiados atractivos desde las noticias, pero que, bueno, justamente a las 9.30, hora del este, en la apertura de Wall Street, tendremos la definición de qué es lo que puede pasar con el dólar y las acciones. En nuestra opinión, hoy tenemos un dólar que está más para caer que para crecer, por lo menos en las próximas horas. Una excelente jornada de operaciones para todos y nos vemos mañana viernes. Gracias.